Mira, nosotros creemos que eso es ya una constante cada vez que hay un fenómeno atmosférico que produce toda esa lluvia. Se ha prometido, se le ha hablado de reubicación a los moradores que viven en el Barrio Azul y en Ugamba, y aún no se ha dado. Pero nos llamó mucho la atención en esta ocasión de que con esa situación que se presentó, ni las autoridades municipales ni las autoridades nacionales se presentaron. Dejaron a esas personas a su suerte, a lo que Dios quiera, como dicen a la Guardia Popular, nosotros rechazamos esa actitud irresponsable de las autoridades de este municipio y del gobierno nacional. Pero también nos llamó mucho la atención de que los que fueron electos y que van a gobernar en los próximos días, tampoco se presentaron allá para ver cuál era la situación y buscarle una posible solución en un futuro. Eso es vergonzoso y nosotros creemos que hay que solucionar ese problema antes de que haya otro fenómeno natural o que ocurra una desgracia en medio de esa situación que produce cuando hay mucha lluvia. Nosotros rechazamos y vamos a exigir y estamos exigiendo y vamos a acompañar a esos moradores para que sean reubicados en lo inmediato en otro lugar donde se les garantice la vida.